Para analizar esta viga con el método de rigideces, lo primero que tenemos que hacer es numerar los nudos. Luego numeramos las barras y su dirección. Y finalmente numeramos los desplazamientos libres. Y entonces este sería uno libre, este sería dos libre, este sería el tercero libre y este sería el cuarto que sería restringido. Una vez entonces que tenemos ya definidas las barras, lo que sigue sería encontrar la matriz de rigidez en dirección local de cada barra. Y definimos también sus direcciones de las rotaciones. Luego tendríamos Kp2. Y sus desplazamientos también, el 2 al 3. Y finalmente Kp3, que sería la matriz de rigidez de la barra 3. Con sus desplazamientos. Después vamos a tener la matriz de rigidez de toda la estructura. Es decir, de acuerdo a sus direcciones de filas y columnas, nosotros vamos a ensamblar la matriz de rigidez, que sería la matriz de rigidez Ks. Luego entonces nosotros tenemos, así libres, 3. Y en total de desplazamientos, pues son 4. De tal manera que K11, que sería la matriz de 3x3, ya ensamblada, sería 0.952, 0.476, 0.476. 2.005, 0.526, 0.526, 0.526 y 1.942. En la dirección 1, 2 y 3. Luego entonces también habría que crear la matriz de cargas, pero la matriz de cargas la creamos con QK1. Que sería los momentos de empotramiento de los extremos, debido a la carga distribuida de 1.700 y a la carga triangular de 2.600. Entonces tendríamos menos 4.792.2, 4.027.8. Y entonces dijimos que QR1 va a ser igual a menos QK1 para tenerlos como reacción. Luego tendríamos QK2, que serían las cargas de la barra 2 en las direcciones 2 y 3, con la carga solamente de 2.700. Entonces tendríamos menos 2.045.667 y 2.045.667. Igual, QR2 sería igual a menos QK2 para que estén como reacción. Y QK3 sería igual entonces a las cargas con la distribuida de 1.700 y la puntual de 11.000. Tendríamos menos 7.368.75, 7.368.75. Y esos serían entonces los valores que yo tengo que ensamblar de acuerdo a sus direcciones. en la matriz QK3. En la matriz QK3. 2.133 y menos 5.323.083. Serían estos en las direcciones 1, 2 y 3. Entonces en la dirección 1, en la dirección 1 solamente tenemos menos 4.792. En la dirección 2 tendríamos 4.278.8 menos 2.045 de la otra barra. Y entonces me queda así. Y en la barra 3 tendríamos 2.045.6 menos 7.368 y me quedan los 5.000. Entonces nosotros podemos escribir ahora que DU va a ser igual a K11 a la menos 1 por QK. Es decir que DU va a ser igual a menos 68, 23.797, 3583.973 y menos 3.713.268. Con esos desplazamientos vamos a crear primero D1. D1 serían los desplazamientos de la barra 1. Luego los momentos finales de la barra 1 serían su matriz de rigidez por su matriz de desplazamiento. Más las cargas como reacción que serían así QR1, QR1 que serían estas mismas cargas pero multiplicadas por menos 1 para que sean como reacción. Y entonces de esa manera tendríamos MF1 igual a 0 en la primera dirección y luego menos 3863.919. MF2 sería igual a 3863.919 menos 4068.068 y MF3. Es decir, los momentos en la tercera barra serían 4068.068 y menos 9019.091. Y entonces de esa manera ya tenemos los momentos. Ya con esos momentos en la viga podemos hacer equilibrio. Entonces, una vez que tenemos los momentos finales en cada barra, los vamos a escribir de acuerdo a su dirección. Entonces de este lado el momento vale 0. De este lado el momento es negativo, entonces va en esta dirección y sería 3863.919. En la segunda barra tenemos que es positivo. Entonces si es positivo va en esta dirección. Serían 3863.919. Del otro lado tendríamos menos 4068. Como es negativo va hacia la izquierda derecha y serían 4068.068. Y el otro es positivo. Tendríamos 4068.068. Y el momento en la dirección 4 es negativo. Si es negativo, si es negativo, bueno, pues va hacia este lado. Que sería 9019.09. Una vez que tenemos ya los momentos, pues podemos hacer suma de momentos en 1 igual a 0 en esta dirección los giros positivos. Entonces tendríamos V por 4.2 menos 1700 por 4.2 por 4.2 sobre 2. menos los 2.600 por 4.2 sobre 2 por 1 tercio de 4.2. Más el momento, pero el momento entonces iría también en la dirección negativa. Sería menos 3863.19 igual a 0. Y de ahí tenemos entonces que V va a ser igual a 6309.98. Luego hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0 hacia arriba positivo. Entonces tendríamos V que acabamos de encontrar menos 2700 por 4.2 menos los 2600 por 4.2 sobre 2 que es la fuerza más el cortante en A que es el que estamos buscando. Y entonces tenemos aquí que V va es igual a 2690.019. De esa manera entonces encontramos los cortes. Luego entonces podemos encontrar el corte en D que serían 3283.72 y el corte en C que serían 3176.27. Luego el corte en F que serían 10,425.227 y 8,224.09. Una vez que nosotros tenemos ya definidos los cortes, pues entonces volvemos a escribir una ecuación. Una ecuación para cada una de las barras. Entonces tendríamos para esta viga, pues ustedes pueden ver que es más simple por este lado. Y entonces vamos a tener M1 de X. Si lo hacemos de esa manera. M1 de X va a ser igual a V por X menos los 850 por X al cuadrado menos el momento. 3.863.19, o perdón, es punto 919, menos la carga distribuida. Esa sería entonces la ecuación de momento para esta primera barra. Vamos ahora a hacer para la segunda barra. M1 de X y tendríamos M2 de X. Y M2 de X sería Vc por X menos 850 de X al cuadrado menos el momento, 3800. 63.963.919. Esa nos da entonces la función de momento de la barra 2. Para la barra 3, pues tenemos dos funciones de momento. Tendríamos M3 de X va a ser igual a VF por X menos los 850. de X al cuadrado menos 9019.091. Esa sería la primera función y sería de F. Entonces sería de este lado tendríamos M3 de X. Vamos a escribir la otra función del otro lado, puesto que aquí estaba la puntual. Entonces, esa otra puntual la vamos a poner M3 de X va a ser igual a el corte V por X menos los 850 de X al cuadrado menos el momento, 4.068.068. Y esa sería entonces la otra función de momento, hacia acá. Así. Con esas funciones de momento encontramos la curva o la gráfica de momento. Y con los cortes encontramos el diagrama de corte. Y las reacciones serían, la reacción en 1 sería igual al corte en A. La reacción en 2 sería el corte en B más el corte en C. Y la reacción en 3 sería el corte en D más el corte en E. Y la reacción en 4 sería el corte en F. De esa manera entonces tenemos ya los desplazamientos, los momentos, los cortes y las reacciones. Gracias. 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 Gracias.